Continuamos con más de Notivisión, muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a hablar del sector de salud porque los médicos continúan movilizados en contra de la ley de emergencia sanitaria. A la voz de abrocación, bandiles blancos con carteles y banderas nuevamente salieron en marcha por las calles de la ciudad. A la misma hora, a las diez y media, estamos saliendo en los nueve departamentos. Una marcha pacífica porque ante la insensibilidad de este gobierno de poder realizar un diálogo para poder tratar una emergencia de salud, una ley que fue tratada entre cuatro paredes y lo que pedimos nosotros es su abrocación. Y podemos entrar a esta misma hora, se están saliendo en cada uno de los departamentos la misma marcha que estamos realizando ahora. La petición principal, pedir la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Al gobierno no le interesa la salud, lo que le interesa es la confrontación, lo que le interesa es dividir el pueblo boliviano. Señor presidente, la salud es primero. Ahora, esta es una movilización pacífica, las próximas serán más radicales, eso lo va a determinar nuestro Consejo Nacional de Salud, de los cuales estamos en la próxima reunión. En los próximos días, esperan tener una reunión con el CONASA, el Consejo Nacional de Salud, para radicalizar medidas. Gracias.